Gracias. 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 Buenas tardes. Entiendes y parece que sí. Bueno, ya sabéis el objetivo del acto, que es presentar el libro de Javier, que está allá. Yo creo que este acto tiene como tres partes, diríamos. Una es eso, el objetivo, otra el significado y otra el contenido. Del contenido discutirán después aquí o hablarán después Toni y Javier. Y yo quisiera decir de los dos primeros puntos. El objetivo de este libro fue, cuando se cumplieron los 30 años de cristianismo y justicia, pues hacer una celebración que no fuera simplemente un poco autofatisfactoria y autofirmatoria y que bien 30 años, sino que pudiera ser un servicio, que en definitiva es la mejor manera de celebrar. Y por eso, bueno, pues al final salió, hombre, tenemos ya 30 años, hay mucha tradición detrás, hay mucha gente que ha conocido el cristianismo y justicia a mitad de camino hace 5, 10, 7 años y porque no hacemos una pequeña oferta de lo que parece que es o queremos que sea nuestra teología, que por otro lado, pues es una cosa que luego puede servir para situarse mucho más. Por ejemplo, pues jóvenes que se quieren formar. Es un libro que hasta cierto punto es un catecismo en el mejor sentido del término. Por tanto, es una introducción buena a una formación teológica seria y demás. En cuanto al significado, se me ocurría aquella frase del evangelio de que el escriba sabio saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Pues nosotros creo que tenemos sinceramente un tesoro detrás de lo que se ha pensado en 30 años y hemos intentado, o ha intentado Javier, pues sacar de ahí lo mejor. Porque en el momento actual hay un notable olvido de todos los pasados recientes y antiguos. Es una cultura de la desmemoria, se ha dicho eso muchas veces. Entonces, recuperar, recordar, siempre es un estímulo para pensar, para luego protestar, para indignarse, para arrodillarse, para lo que sea. Y de lo que se trataba es de recuperar muchas de estas cosas sistematizándolas un poco. Y eso es lo que creo que Javier ha conseguido hacer. Bien. Y por otro lado, aprovecho para, ya que he dicho así, no sé si con algo de vanidad, que en la tradición de cristianismo y justicia, pues hay cofas que yo creo que son muy buenas y que hay que aprovechar y volver a poner al día. Pues eso es algo que, en fin de cuentas, cristianos somos y queremos ser todos. Pasa lo mismo en la tradición cristiana. A mí, de las cofas que más lamento muchas veces en el momento actual de la fe, es el tremendo desconocimiento de lo enormemente rica que es la tradición cristiana. Si esa tradición cristiana tan rica estuviera más, pues, al alcance de la gente, no pasaría cofas de estas divertidas que ahora comentábamos allá. El otro día, un periodista bien conocido y gran periodista de aquí, pero que está en la sed, que es el Carles Francino, pues dijo, entre paréntesis, porque ahora resulta que de temas religiosos, desde que está este papa, hablan el país y la sed, pero ya él a veces parece que no hablan tanto. Pues Carles Francino dijo, bueno, es que con este papa voy a tener que pensarme si vuelvo a la fe, una frase de esta, no sé exactamente cuál era. Esto no es bueno, porque no podemos decir, ahora como me gusta el cura creo y ahora como no me gusta no creo. Pero esto indica que había un desconocimiento tan tremendo de lo que es la fe, de lo que es los tesoros de la tradición cristiana, que puede permitir que la gente crea o no crea, según cree un señor y dice una cosa que le gusta y otra que no. Un cristianismo o un cristiano un poco más formado, pues podría saber que las cosas que más entroncan con la primera tradición, no con el siglo XIX, porque ya cuando nosotros éramos estudiantes, pues solíamos decir que cuando los conservadores invocan la tradición se refieren al siglo XIX. Y efectivamente, si te refieres a la primera tradición cristiana, sobre todo al primer milenio del cristianismo, pues hay una cantidad de cofas que a mucha gente que ha perdido la fe, si nos hubiera conocido o tenido presente, le hubieran dado argumentos y razones suficientes para decir, bueno, esto que está pasando, pues es una especie de enfermedad en algunos puntos y no por eso voy a dejar yo la fe, porque mi madre se ponga enferma, porque no tiene sentido eso. Pero bueno, aquí tenéis el objetivo y el significado de este acto. El último significado, pues esto creo que tengo que decirlo yo, agradecer de veras a Javier porque el tiempo que le ha dedicado y el esfuerzo que hizo y además que creo que ha resultado, eso es todo, yo ya lo diré nada más. Y ahora pues asistimos a un diálogo aquí entre Toni y Javi y ellos dirán. Yo más que un diálogo vengo aquí como a hacer un acompañamiento, digamos, pero ya os anticipo que lo que hoy nos va a ser provechoso es oírle a él, porque dejad que haga una pequeña confesión, yo vengo con un poco de mala conciencia y por tanto hago un acto aquí de humildad que es compartirla con vosotros, porque este libro... Javi, es que sin querer nos engañaste, porque me dijiste que sería más corto, digamos. Este libro merece una lectura con toda... el amor, por supuesto, pero con toda atención, con todo el tiempo y sin apresuramiento y mi lectura ha sido infinitamente más apresurada de lo que el libro merece, digamos. Por tanto, confesando ya de antemano esto, yo lo que haré es un poco hacer esto como de telonero para que sea Javi quien nos hable hoy, quien comparta. Dejad que empiece... Por tanto, voy a ser relativamente breve. Dejad que empiece con una broma, pero que es una broma que tiene pretensiones de ser seria, ¿no? Yo iba leyendo el libro y me preguntaba, porque nosotros tenemos también nuestro estilo, nuestra amistad, ¿no? ¿Cómo se puede hacer tan buena teología siendo de Bilbao? ¿Y por qué digo esto? Y ahora vamos a lo serio. Porque este libro, digamos, es como si fuese capaz de tener lo bueno de la gran teología del siglo XX sin lo malo. Es decir, tiene toda la solidez, todo el rigor de los teólogos alemanes, pero los teólogos alemanes tienen algunas cosas que no nos convencen y es la capacidad para impactar directamente a la conciencia y al corazón del lector. Entonces, claro, Javi, como hoy Bilbao y no, impacta en el lector, pero con toda la carga de profundidad que se espera de la gran teología. Y esto es lo que quería decir con esta broma, digamos, ¿no? Que hay una cosa del libro que lo hace, pues, admirable, ¿no? Y es este estilo, digamos, Bilbao y no con fondo alemán, ¿verdad? Hay una frase que es una frase de las menos relevantes de todo el libro, pero a mí me ha dado que pensar, pasada y medio desapercibida, hay un momento en que dice, alguien ha dicho, cita Javi, alguien ha dicho que las verdades eternas no se transmiten mecánicamente, sino que deben nacer de nuevo en cada época dentro del alma humana. Deben nacer dentro del alma humana de nuevo en cada época. Además, cada época es una época históricamente contextualizada, culturalmente específica, etc. Y dice él, lo mismo vale para las verdades de fe. Porque creo que esto nos hace entender también la importancia de este libro. Porque nos podríamos decir, ¿qué dice Javi en el libro que no sea ya nuestra teología de toda la vida? La teología de cristianismo y justicia a lo largo de 30 años. Bueno, aparte de sistematizarla, aparte de hacer como el manual oficial de la teología de cristianismo y justicia, digamos, que es lo que tenemos entre las manos, nuestro manual oficial, digamos. Están los libros de Chalo, pero que son hechos, digamos, como fuente de inspiración de la tarea de F.J. y luego está el libro de Javi, que es como el compendio y el manual, digamos, conclusivo un poco, ¿verdad? Pero, aparte de ser esto, creo que lo que hace este libro es ser capaz de que esta tradición teológica, que ya nosotros conocemos bien, vuelva a nacer y vuelva a hacerse viva en el alma humana, en este caso, en el alma del lector, ¿verdad? Y esto creo que es lo que da la razón de ser a un libro como este. La capacidad para revivificar, digamos, todo un discurso teológico que en principio ya conocemos. Revivificar, porque yo creo que el proceso de escritura también es un proceso de hacer renacer en el alma del propio escritor todo este discurso teológico, ¿verdad? Por tanto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con nuestras verdades de fe, pero la lectura del libro nos permite volver a creerlas. O nos ayuda a creerlas mejor, que es lo que creo que debe ser la función de la buena teología. Ayudarnos a creer mejor aquello que ya sabíamos que creemos. Aquello que ya sabíamos que creemos, ¿verdad? Y, por tanto, hay ahí un esfuerzo, por ejemplo, de traducción, de traducción, digamos, de toda la tradición teológica a lo que son nuestros referentes culturales, y a nuestros referentes epocales, digamos, ¿no? Y hay un esfuerzo, por tanto, de pedagogía. Y de ahí venía la broma, digamos, de lo de Bilbao, ¿verdad? Esta capacidad, yo diría, como pedagógica en el sentido de conseguir una comprensión viva, brillante, digamos, de discursos que a veces explicamos de manera demasiado muerta, ¿no? Por tanto, yo creo que es un homenaje inmejorable a los 30 años del cristianismo y justicia. Es un auto-homenaje merecido y necesario, el mejor auto-homenaje posible que nos podíamos hacer como miembros del cristianismo y justicia. Entonces, por aquí van pasando todos nuestros clásicos, digamos, ¿no? Nuestros personajes, nuestras tesis teológicas de siempre. Pasa, por ejemplo, ¿no? Este recuerdo de cómo la teología del siglo XX, de la secundaria del siglo XX, ha sido capaz de rescatar el verdadero significado del Dios de Jesús, por ejemplo, haciendo la hermenéutica necesaria del concepto Abba, ¿no? Abba o papá, que creo que es la traducción que sería más coloquial, pero la más cercana, ¿no? Esta idea, ¿no? De que yo, como ahora, cuando pienso en un concepto papá, ya lo pienso distinto, porque pienso desde la experiencia de la paternidad humana, digo, qué brillante Jesús de coger esta metáfora para explicar su relación con Dios, porque ahora sí que estoy convencido, ahora sí que, voy a decir, sé seguro que no hay metáfora mejor para hablar de esto que la metáfora misma de la paternidad, digamos, ¿no? Porque esta experiencia, ¿no? La del padre en relación al hijo, la madre, digamos, los padres en relación a los hijos, a las hijas, que es una experiencia nueva que hasta que no está la paternidad no la puedes imaginar que estás sosteniendo la vida de otro. Sostener la vida de otro, en sentido literal de la palabra, sostenerla desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, biológico, emocional, espiritual, etcétera. Pues, efectivamente, esta es la experiencia del hijo de confianza y entrega absoluta, absoluta, incondicional, hacia otro ser que el hijo todavía no sabe que es limitado, falible, etcétera, y pecador, digamos, pues, efectivamente, qué mejor metáfora. Entonces, Javi, pues, ahí nos explica esto, ¿no? ¿Por qué es esta metáfora la que mejor explica lo que es la experiencia de la naturaleza amorosa de Dios? Y a continuación nos explica que todo esto solo es cristiano en la medida que la naturaleza amorosa de Dios le lleva a hacer de los pobres, digamos, sus vicarios ante el resto del... ante la historia, digamos, ante el mundo, ante la sociedad, ante los demás hombres. Por tanto, esta experiencia de Dios es una experiencia que tiene consecuencias políticas inevitables, ¿verdad? Porque en el centro, pues, ya lo que sabemos también, nos pone la idea del reino. La idea del reino, hay una parte muy bonita donde Javi explica esto tan nuestro también, ¿no? El reino como experiencia del presente, el reino ya es, pero el reino como esperanza del futuro. El reino donde el lugar en que los pobres habrán dejado de serlo. El reino como el momento de la liberación completa, ¿no? Todo el libro consigues una cosa que realmente es meditoria. Sin repetir nada, estar 250 páginas explicándolos todo el rato es una variación sobre un mismo tema y el tema evidentemente es la... tú dices el binomio fe-justicia y a mí la única cosa del libro que en algún momento no me acabo de entusiasmar al mismo nivel que el resto es que utilices binomio porque binomio puede dar la sensación de que son dos partes binomio, digamos, y estamos en un inomio en el fondo, ¿verdad? Pero si algo explica bien el libro es esto, ¿no? En qué medida no hay fe sin justicia y no hay justicia sin fe. Y ahí está lleno de frases excelentes, digamos, ¿no? Que nos convencen de dos cosas que, como he dicho desde el principio, ya sabemos. Una, que nuestra fe no tiene sentido al margen de la lucha por la justicia, al margen del compromiso con la justicia. Y, por tanto, la expresión histórica de nuestra fe es nuestro compromiso con los pobres. Pero también nos recuerda la otra parte de esta misma verdad, que quizá es más provocadora, y es que al final la lucha por la justicia acaba teniendo sentido gracias a nuestra fe. Hay muchas frases, está lleno de frases. Entonces, cuando habla de la divinidad de Jesús, por ejemplo, ¿no? Como explica cómo esta lucha histórica, si no somos capaces de confesar la divinidad de Jesús, pues acaba en alguna medida en un callejón sin salida, ¿verdad? Recupera la confesión de la divinidad de Jesús como una memoria peligrosa, esta memoria peligrosa que es la que, fundamentalmente, impulsa la lucha por la justicia en nuestro mundo, porque, efectivamente, la lucha por la justicia está hecha de éxitos y de fracasos. Y solo desde Dios podemos digerir correctamente, solo desde la fe en Dios podemos digerir correctamente, ¿no? Tanto los éxitos como los fracasos, porque cuando conseguimos, digamos, construir la convivencia a la manera de Dios, a la manera del reino, solo desde Dios podemos entender que esta capacidad para conquistar la justicia ha sido un don de Dios y, por tanto, no ha sido un mérito humano. Por tanto, los éxitos solo se leen adecuadamente desde Dios. Los fracasos son de Él, para los que Dios necesita, efectivamente, nuestra colaboración para que el reino se produzca, para que el reino sea, para que el reino sea el ya, además del todavía no, ¿verdad? Y, al mismo tiempo, los fracasos. Solo desde la confesión, solo desde la memoria de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús y de su resurrección, o desde la memoria de su vida y su muerte y la fe en su resurrección, podemos encontrar este sentido casi imposible a los grandes fracasos de la historia. El libro, no porque sí, empieza hablando de Auschwitz. El libro, no porque sí, empieza con una cita de Reyes Mate fantástica que es, en el principio era la injusticia. Por tanto, no es la justicia el lugar teológico desde el que repensar la idea de Dios, Jesús, el papel de la iglesia y del cristianismo. No, no, el lugar teológico no es la justicia, es la injusticia. Este es el lugar teológico que nos propone Javier. Bueno, yo, aquí lo dejo, no merezco ocupar más tiempo, lo confieso. Me ha gustado mucho, Javi, que acabas, me lo he tomado como un guiño, seguro que no lo hiciste pensando en mí, pero yo me lo he tomado como un guiño personal. Acabas con un capítulo, breve pero precioso, que voy a... Exacto, quería leer el título literal, porque el libro efectivamente tiene esta estructura que os decía, ¿verdad? Primero, Dios, el reino, Cristo como justicia de Dios, la iglesia, y luego el cristianismo, el servicio de la fe y la justicia, y en este último capítulo dedica un espacio central, como no puede ser de otra manera, a los testigos. A los testigos del reino, a quien se compromete en la lucha por la justicia, ¿verdad? Pero el último capítulo, vidas que seducen y contagian, el último capítulo, el último subcapítulo, el último apartado sobre los testigos, como experiencia más inmediata de todo esto que estamos explicando, se titula La felicidad de las vidas buenas. Y Javi quiere acabar explicitando que efectivamente nuestra única felicidad digna de este nombre, nuestra única felicidad posible, es la felicidad del que ha sido capaz de comprometerse con Dios, que quiere decir con los pobres, y por tanto la felicidad del que ha sido capaz de compartir el sufrimiento de los pobres, y por tanto que la felicidad humana última, que es la felicidad divina, la auténtica felicidad humana es esta felicidad divina, en la que la dicha y el dolor del compromiso no solo no se contradicen, sino que están unidas en una única materia, digamos, ¿no? Y por tanto, había que ser de Birbal también, para titular el último capítulo del libro, La felicidad de las vidas buenas. Yo quería decir que realmente nos hemos hecho un auto homenaje excelente. Tengo la tentación de pensar que, me acabo con una broma tonta, pero no puedo, no puedo reprimir, me conocéis, que para celebrar el 30 aniversario de CJ está muy muy bien tener un libro así, y que esto era suficiente, pero tengo ahora la sospecha de que nos hemos pasado, porque veo que para celebrar el 30 aniversario de CJ hemos decidido que Javi escriba este libro, pero también hemos decidido que escriba las cartas encíclicas de Bergoglio, porque me parece que el regalo que nos ha hecho Dios Padre es que parece que hay cosas de este Papa inspiradas directamente en esta tradición teológica que CJ representa. Perdonad la broma, pero lo digo también como un símbolo, digamos, ¿no?, de, bueno, de CJ ha tenido que hacer un papel de denuncia de aquello que tenía la Iglesia, o el papado, o el Vaticano, de poco evangélico, yo creo que ahora para celebrar el 30 aniversario también nos merecemos celebrar aquellos gestos, digamos, si no nos atrevemos a hablar de reformas, al menos hablamos de gestos, indicios, palabras, que poco o mucho, digamos, devuelven, ¿no?, el rostro más visible de la institución, que al final, para bien y para mal es el del Papa, pues devuelven este rostro visible a lo que es esta coherencia, o lo acercan un poquito más, digámoslo así, a lo que es esta coherencia que CJ ha estado reivindicando. Por tanto, gracias Javi por el libro y gracias por la carta en sí, por la, ¿cómo se llama? Lo de ayer, por la exhortación apostólica, que te ha quedado muy, muy bien. Bueno, es que, para que vea a Toni que le hago caso, porque me ha dicho, y tú también algo sobre el libro, no introduzca solo, bueno, una cosa que quizá os pueda ayudar en la lectura, y por eso, y que me parece importante, y puede poner de relieve el significado, vamos a decir, histórico, de un libro como este. Si os fijáis, el capítulo primero, que uno lo lee y dice, pues no habla nada de cristianismo y justicia. No era, tenía que hablar de nosotros. El capítulo primero es Experiencia de la injusticia. Experiencia, ¿eh? A ver, todo pensar arranca de algo que le provoca, de una pregunta que es lo que pone en marcha el pensamiento. Se suele decir, y esto en la tradición filosófica pase, pero en la teológica yo creo que no, que la pregunta primera que ha movido el pensamiento siempre es aquella famosa que Heidegger todavía repetía, ¿por qué hay ser en vez de nada? Está bien, no digo yo que esta no sea una pregunta humana, pero cristianamente hablando, la pregunta primera que nos lleva a pensar y además a pensar y actuar es, ¿por qué existe el mal y por qué tiene tanto poder? Por lo tanto, la experiencia de la justicia. Un pensamiento que arranca desde aquí, pues entonces termina en el capítulo 6, un cristianismo al servicio de la fe y la justicia. Es eso que llaman los civilistas una inclusión, que termina por donde se empieza. En cambio, si nos atenemos solamente, y esto, mis compañeros que están aquí de mi edad, pueden recordar que formaba bastante parte de nuestra formación, la pregunta última, afinal, ¿por qué hay ser en vez de nada? Bueno, pues entonces terminaremos con una respuesta que está bien, que no digo, existe el ser necesario. Pero esto se quedará en un nivel de abstracción, que no tocará la realidad de este mundo, la injusticia, y entonces pasará ese cristianismo que decía cosas que no estuvieran mal, pero que nunca aterrizaba. Esto ha sido lo terrible. Y esto tiene que ver con algo que es muy actual, y es la identidad de Dios. El cristianismo tradicional ha dado por supuesto, que desde esa pregunta de por qué hay ser en vez de nada, que nos llevaba a la existencia de un ser necesario, ha dado por supuesto que a Dios ya le conocía. Y que lo único que tenía que hacer Jesús era, ese Dios que ya conocemos, viene a redimirnos. Y se ha reducido mucho el papel de Jesús a pura y simplemente la redención del género humano, que también la necesitamos. Solo un Dios puede salvarnos, decía Heinegger antes de morir. Pero, la pregunta fundamental, o el fallo fundamental de esta manera de ver, es que según el Nuevo Testamento, el primer papel de Jesús no es redimir, aunque también es revelar a Dios. Y que el Dios que revela a Jesús, pone del revés muchas de las cofas de las que nos fuentes imaginamos, o pensamos, o creemos que tiene que ser Dios. Yo vengo de Madrid a dar una charla sobre Bonheffer, que era un curso de testigos, y realmente esto fue fundamental, cuántas veces lo dice Bonheffer, y en estos momentos, en este centro, estamos teniendo un seminario interno que llamaríamos sobre la identidad de Dios. Dios, porque es que Dios es la palabra más falsificada y más falsificable. Entonces, es muy importante recuperar la identidad del Dios cristiano. Después, desde aquí, cuando llamamos el Dios de los pobres, ahí cabrá también todo lo del ser necesario y buena parte del ser de la razón. Pero si empezamos por la pregunta de los intelectuales, entonces lo otro no cabrá. Termino entonces con aquella frase de Antonio González, que está por ahí en bastante... Dios se ha revelado, no como un Dios para satisfacción de intelectuales, sino como un Dios para liberación de los pobres. Así se revela Dios en Jesús. Entonces, es muy normal que el libro empiece por una experiencia de injusticia, y así es como se termina con un cristianismo al servicio de la justicia. Si no, la justicia era como un imperativo posterior, que será igual al de ir a misa y al de no robar, y hemos falsificado al cristianismo y hemos falsificado a Dios. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Arracha al León para los Urbainos. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras y por haber leído el libro. Bien, yo voy a decir unas poquitas cosas. En primer lugar, quiero señalar que lamento que en la edición catalana pues haya desaparecido el in memoriam de este libro. Este libro se ha dedicado, está dedicado a Pedro Arrupe, a Joan García Nieto y a Ignacy Salvat. Y dice, nos ayudaron a creer en la utopía de la justicia cuando parecía desvanecerse y nos enseñaron a caminar atraídos por ella en la noche de la injusticia. Y a mí me parece que es justo y razonable recordarles a ellos que han muerto y que sin ellos sería difícil entender la historia que ha provocado este libro. Bien, esto es lo que yo creo. Lo segundo, le voy a aclarar a Comín, lo del binomio. Como yo soy Bilbao, yo iba a ser ingeniero. En Bilbao hace una buena carrera ser ingeniero, pero luego me dediqué a esas cosas. Y yo le llamo binomio porque tengo una tradición calcedónica importante desde mi formación cristológica. Entonces, soy justicia, son indivisibles, pero inconfundibles. Pero inconfundibles. Y por eso hablo del binomio. Y dicho esto, pues digo algunas cosas del libro. El libro es una obra coral. Lo ha dicho Ignacio al comienzo, ¿no? Yo no he hecho más que... Yo he sistematizado, he ordenado, he armonizado una serie de fragmentos teológicos o un conjunto de fragmentos teológicos que el Centro de Cristianismo y Justicia pues ha publicado a lo largo de 30 años. Aquí hay referenciados 182 cuadernos. Hasta el último cuaderno de diciembre del 2012 está referenciado en este cuaderno también alguno tuyo. Y están, además, se han referenciado todas las publicaciones mayores de Cristianismo. Excepto los papeles, porque ya esto sería imposible. Hubiera sido imposible... Entonces, es una obra coral. Yo, evidentemente, pues las he unido a mi estilo y a mi manera y en algún momento, pues he tenido que recurrir a algún retal teológico de mi propia cosecha pues para completar el panorama. Y en ese sentido, pues yo quiero decir, lo digo también en el libro, en una carta final, que yo, para mí ha sido una gran fortuna haber pasado por aquí el año 81. Yo vine a Barcelona a hacer una tesis doctoral y eso me ha permitido estar en contacto con este centro. Y realmente, no solamente me ha provocado en mi reflexión teológica, sino me ha provocado en algo que para mí es mucho más radical y más importante que es en mi propia fe y en mi llamada a seguir a Jesús pues con la radicalidad del Evangelio que no tiene nada que ver con el rigorismo que no tiene ni que ver con el rigorismo de la moral sino con la radicalidad del Dios de la justicia y por eso hablo de la felicidad y por eso me parece muy importante que en esa exhortación a la que has hecho tu referencia del Papa que yo no he escrito, obviamente, se empiece hablando de la alegría, ¿no? Me parece un tema muy importante. Bien, y me alegro mucho que este grupo de gente que ha trabajado aquí durante 30 años pues haya pasado, con este Papa haya pasado de ser una minoría desautorizada a una minoría autorizada. Esto siempre me parece muy importante. Y dicho esto, creo que hay que decir algo aquí que todavía no hemos dicho y es que gracias a la congregación 32 de la Compañía de Jesús del año 1975 se entró en la conciencia eclesial pues la idea de que la lucha por la justicia era una exigencia absoluta del servicio a la fe. Esto que dijo la congregación y que sigue sigue estando en los textos de la congregación que se pueden encontrar en Google se pone congregación 32 y sale. Esto, a pesar de los pesares pues no es una una especie de aerolito de un planeta extraño que cayó en el en la tierra de la Iglesia católica como algunos han pretendido decir no fue una ocurrencia de Arrupe que un día le dio una cosita no es una estrella fugaz sino que eso pertenece a la entraña misma de la fe cristiana y esto es lo que yo quiero subrayar aquí y además tengo que decir porque a veces se nos olvida bueno, se olvidan tantas cosas lo ha dicho antes José Ignacio ¿no? Esa idea nace del Concilio Vaticano II y fijaros bien en el texto final del segundo sínodo ordinario de la Iglesia Católica al año 1971 que se titulaba Sacerdocio Ministerial y la Justicia en el Mundo se afirman cosas muy semejantes a las que afirma la congregación 32, cuatro años más tarde lo que pasa es que estas cosas luego han quedado ocultas tras otro proceso eclesial que se ha llamado de restauración o como se quiera donde se han primado otras cuestiones importantes seguramente pero que han colocado este tema o esta cuestión pues en segundo plano y a veces pues ha sido descalificada me parece a mí que muy interesadamente y por qué voy a decirlo por qué la fe y el servicio a la fe y el servicio a la justicia pues es la cuestión decisiva del momento presente para la Iglesia porque en el tema de la injusticia nos estamos jugando la fe en el Dios cristiano la autenticidad del Dios de la revelación judio-cristiana y yo siempre suelo poner este ejemplo pastoral que a mí me gusta de contarlo y una vez al año más o menos me suelo quedar un mes de parro porque el cura es parro que se va de vacaciones entonces de vez en cuando en ese mes pues llega una pareja que dice que se quiere casar por la Iglesia Católica y se sientan allí en el despacho y yo pregunto lo primero siempre ¿por qué os queréis casar por la Iglesia Católica? ¿por qué os queréis casar por la Iglesia? ¿no vais al ayuntamiento? si lo importante es que os queráis entonces se miran entre ellos y el menos tímido normalmente dice esto hombre padre algo habrá algo habrá y yo contesto siempre ¿y si es malo? ¿y si es malo? es decir algo habrá hombre necesitamos la pieza clave del puzzle para ordenar la realidad y sin esa pieza clave que es Dios pues ese puzzle está incompleto y algo habrá y yo pregunto ¿y si es malo? si esto no es más que un Nintendo divino y Dios juega con nosotros todos los días para divertirse porque el sol había aburrido ya empezamos ¿en qué Dios creemos? ¿en qué Dios creemos? ¿en qué Dios creemos los cristianos? nosotros no creemos en el ensasé nosotros creemos en un Dios que ha irrumpido en la historia en Jesús de Nazaret y en su espíritu y ha irrumpido en la historia misericordiosamente para que los hombres y las mujeres tengan vida y la tengan en abundancia en esto creemos y cuando uno abre los periódicos todos los días o le despierta la radio pues uno se pregunta inmediatamente ¿a ver? ¿dónde está ese Dios? ¿dónde actúa ese Dios? ¿dónde está presente ese Dios? y por eso se ha dicho que la cuestión de Dios en el siglo XX y en el siglo XXI no es su identidad sino su ubicación el lugar donde se encuentra y yo además creo que el lugar donde se encuentra tiene que ver con su identidad como voy a decir la cuestión esta es la gran cuestión por eso esta teología la teología de cristianismo y justicia la teología que yo he tratado de sistematizar no tiene conclusiones morales que nos llevan a ser solidarios con los pobres o con las víctimas de la injusticia ¿no? sino que el tema de la injusticia está en el centro mismo de la fe ¿por qué? porque la injusticia al cristianismo no sólo le plantea problemas con la caridad sino con su fe y con su esperanza la injusticia desacredita nuestra fe en Dios o la idea del Dios en el que decimos confiar la injusticia desacredita nuestra esperanza en que otro mundo es posible la desacredita y por lo tanto tenemos una cuestión clave fundamental que no nace sin más de la increencia que no nace sin más del secularismo y del agnosticismo sino que nace del mal en el mundo de la injusticia en el mundo y luego diemos luego diemos que nace de la idolatría del mundo que hace posible de la idolatría del dinero como acaba de decir el papa en esa exhortación que hace posible las víctimas de la historia y por eso me parece a mi que tenemos que reivindicar porque hay que reivindicar nuevamente que el servicio fundamental que tiene que hacer hoy la iglesia es un servicio al mismo tiempo a la fe y a la justicia y que eso constituye el centro mismo de la tarea evangelizadora evidentemente esto que acabo de decir y que como digo pues tiene sus orígenes en fórmulas de los años 70 pues adquiere una creciente actualidad en el momento presente por un lado por lo que ha aludido Toni porque pues lo que dice el papa pues tiene que ver con toda esta cuestión y la verdad es que yo mañana tengo aquí una conferencia y la he cambiado sobre la marcha porque la exhortación del papa me obliga a decir otras cosas no solamente hacer intuiciones sino hablar de lo que él considera que es programático para la iglesia y evidentemente en esa exhortación hay cosas pues muy parecidas a las que están dichas en este libro quizá pues de una manera más directa y más pastoral que yo les digo y segundo lugar esto tiene que ver con lo que estamos padeciendo en este momento los ciudadanos de los países ricos de europeos y que estamos padeciendo una crisis financiera económica que genera víctimas es decir ¿qué está pasando? hace más de hace más de 30 años Ignacio y la curía solía recorrer España diciendo aquello de que el modelo de vida nuestro no era universalizado y que por lo tanto había que ir a lo que él llamaba una cultura de la pobreza una civilización de la pobreza nosotros le aplaudimos pero no le creímos entre otras cosas porque la palabra de Ignacio y la curía casi nada cambió en nuestras propias vidas o las vidas de la mayoría de los que le escuchaban ¿y qué es lo que está ocurriendo con la crisis? pues que ahora nos estamos dando cuenta que no es universalizable y que hay sectores de las clases medias europeas que se están tercindializando es decir que la emergencia de otras en otras sociedades en otros países de grupos que quieren participar de la tarta del bienestar hace que gente de españoles catalanes vascos europeos tengan que trabajar con sueldos del tercer mundo con seguridades laborales del tercer mundo sanidad del tercer mundo educación del tercer mundo jubilaciones del tercer mundo etcétera 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 es así es así es así y todo esto ocurre y no me quiero detener aunque tengo aquí algunos datos mientras lo que crece en plena crisis lo que crece en el Estado español es la desigualdad y además está previsto que va a crecer la desigualdad que lo que van a crecer los ricos lo que van a crecer los super ricos en España está cuantificado no voy a entrar en esos datos para no la crecer y por lo tanto esto hace a mí me parece que esto hace que esta reflexión o que este intento de pensar la teología desde la perspectiva de la justicia pues tenga una actualidad probablemente dramática pero una actualidad y por lo tanto lo que yo he hecho pues es tratar del libro de recobrar de recuperar pues la más antigua tradición primero judía y luego cristiana de Dios y descubrir como Dios irrumpe la historia como buena en primer lugar la historia de la tradición judía irrumpe la historia como buena noticia ¿para quién? para unos esclavos no para los no para los sabios de Egipto sino para los esclavos y luego como a lo largo cuando y cuando das cuando cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre cuál es su identidad le da una respuesta que sólo se puede clarificar sólo puede clarificar la identidad de Dios a lo largo del camino del recorrido histórico de aquel pueblo y es el pueblo el que tendrá que ir poniéndole nombre a ese Dios que les acompaña ese Dios pues será el Dios de la paz ese Dios será el Dios defensor de los pobres el Dios de la justicia hasta desembocar esa tradición profética de desembocar en Jesús con esa experiencia de que Dios es padre y de que Dios es padre en un mundo también en aquel mundo atravesado por la injusticia y por lo tanto es un Dios que llega también como buena noticia para los pobres eso es lo que he intentado explicar fundamentalmente en la parte más dedicada a Dios y a Jesucristo en el libro a continuación me he referido a la iglesia como sacramento de fraternidad en el mundo si la iglesia quiere ser eso que dice el Concilio Vaticano II el Alumen Gentium en el número uno ser signo eficaz de comunión o de fraternidad en un mundo entre hombres y mujeres entre los hombres y las mujeres en un mundo extendido por la injusticia dividido y quiere ser al mismo tiempo signo eficaz de comunión y en ese sentido de filiación con Dios pues esa iglesia tiene que tomar partido por por la construcción de la fraternidad y eso nos tiene que hacer en el mundo en este mundo en el que vivimos en este mundo que se ha convertido en un gran campo de concentración por descitar a Etielis donde hay tantos corredores de la muerte donde tanta y tanta gente pues muere como población sobrante bueno esto es lo que yo intento hacer y luego llevar esto al compromiso cristiano que como voy a decir es hecho y he utilizado un título que me lo sugirió José Ignacio que me parece que responde al al ejercicio del pensamiento teológico tal y como nosotros lo concebimos esta propuesta teológica es el resultado de pensar la fe arrodillado ante Dios presente en las víctimas de la injusticia interhumana es decir arrodillado ante los vicarios de Cristo ellos son los que representan a Cristo tuve hambre te diste de comer fui forastero extranjero y me hospedaste y algo que todavía dije el domingo pasado en misa en homilía ¿no? a propósito de Cristo rey el crucificado el crucificado San Lucas los subsaharianos que mueren desgarrados en las cuchillas presente en Melilla son los vicarios de Cristo allí es donde está sangrando el Cristo y por lo tanto donde está presente Cristo es en esas vallas y no en el ministerio del interior aunque el ministro vaya todos los días a misa y sea católico ferviente no allí sino en las vallas en las vallas allí está y allí es donde hay que arrodillarse allí es donde hay que arrodillarse y no se puede pensar en el Dios que se reveló en Jesús crucificado sin dejarse afectar por ese dolor y esas heridas no se puede pensar sin profanar la fe en ese Dios y por lo tanto pues es el intento de pensar arrodillado ante ese Dios presente a las víctimas de la injusticia humana y también de pensar indignado con Dios a causa de los estragos humanos producidos por la injusticia la violencia la intolerancia y la indiferencia que es una fórmula que a mí me gusta usar las víctimas son víctimas de la injusticia también de la violencia pero también de la intolerancia y de la indiferencia la globalización de la indiferencia de la que habla el Papa indignados pues indignado es pues lo dice en esa exhortación el Papa indignado porque el Papa está indignado porque le parece insoportable que no sea noticia el que un niño se muera de hambre en el mundo y si sea noticia el que abajo la bolsa ¿te parece indigno? y a mí también me parece indigno y me parece indigno no de la noticia de los seres humanos que estamos más interesados por lo segundo que por lo primero que nos moviliza más lo segundo que lo primero bien esa manera de pensar la teología pues responde a algo que me impresionó una impertinencia de Kierkegaard que me impresionó pues hace muchos años cuando la leí por primera vez cuando dice que es un profesor de teología es uno que es profesor porque otro ha sido crucificado y desde entonces a mí siempre me acompañan estas preguntas inquietantes y tengo que reconocer que cristianismo y justicia pues me ha me las ha provocado constantemente ¿qué le duele a la teología? ¿qué nos moviliza a los teólogos? ¿qué moviliza nuestro pensamiento? lo último que se ha escrito en Cambridge o en Oxford sobre el término asingitos y uno no puede decir nada mientras no lea el último artículo en alemán sobre esta cuestión esto es lo que nos mueve a los teólogos ¿qué nos inquieta? ¿qué nos inquieta? ¿cómo pensar la fe en Jesús de Nazaret el justo de Dios crucificado sin dejarse interrumpir por los llantos inaudibles de los que nada esperan ya de nadie? o dicho con fórmulas clásicas ¿cómo hablar de Dios después de Auschwitz? ¿o cómo hablar de Dios en contemporaneidad con tantos campos de exterminio como hay en nuestro mundo en este mundo nuestro? y por eso pues este intento o esta teología ha intentado pues este esfuerzo teológico pues intenta pensar bajo la mirada de los pobres no bajo la mirada del incrédulo que fue el primer libro de teología que yo leí en mi vida el libro de Levi sino mirar bajo la mirada de los pobres y mirar y pensar sobre la mirada de los pobres ¿para qué? pues pensar bien para hacer bien hacer el bien y hacer el bien para pensar bien esto me parece fundamental y esto pues me recuerda siempre aquello de de ti y él y les un aquello de ayudar a Dios tanto como sea posible ayudar a que a salir de su descrédito de ese descrédito en el que le coloca la injusticia y otra fórmula que a mí siempre me me inquieta hay un autor de la cábala judía que hace decir a Dios dirigiéndose a sus fieles si vosotros deis testimonio de mí yo seré Dios de lo contrario no si vosotros deis testimonio de mí Dios de la justicia yo seré Dios de lo contrario no seré algo virtual algo virtual y en lo tocante a esta cuestión pues los cristianos las cristianas y esta es la última parte de mi reflexión del libro pues con una fórmula que a mí me gusta somos las manos largas de Dios Dios por medio de su espíritu actúa en el corazón de los hombres y las mujeres para hacernos seres escénticos hombres y mujeres para los demás dadores de vida esa fórmula que utilizamos para hablar de la dignidad del espíritu el espíritu señor y dador de vida bueno pues tiene los hombres y mujeres que estamos habitados por el espíritu que somos dadores de vida no hay nada más espiritual que dar vida no hay nada más espiritual no hay nada que sea más del espíritu de Dios que dar vida y dar vida en este mundo en esta sociedad pues es convertirse en las manos largas de Dios si nosotros no damos de comer Dios no la da de comer si nosotros no acariciamos Dios no acaricia si Dios nosotros no acompañamos Dios no acompaña si nosotros no culamos Dios no cura es así esta es la cuestión y esa es nuestra responsabilidad y termino porque no quiero hablar de mucho más esta teología es un discurso segundo lo que dice Gustavo es decir existe una teología al servicio de la fe y de la justicia porque ha habido y hay vidas biografías historias intempestivas de lucha a favor de la justicia y de solidaridad con las víctimas en este mundo y en esta iglesia y en esta sociedad nosotros los teólogos nos debemos a esas historias nosotros tratamos de acompañarlas tratamos de elevar esas narraciones pues al nivel del concepto de la categoría pero sin esas historias que son los testigos las testigos de Jesús de Nazaret el justo de Dios esta teología no sería posible y por eso este libro lo que proclama es que existen vidas evangélicas de hombres y mujeres que han escrito al precio de su propia sangre el quinto evangelio el servicio a la fe y a la justicia paga un precio en esta sociedad injusta donde evidentemente el poder del ídolo que es el dinero pues no permite que le arranquen sus beneficios y por eso pues tendré que decir que después de la congregación 32 si no me equivoco ha habido 92 o 90 y tantos jesuitas muertos víctimas de esa lucha por el servicio a la fe y a la justicia y cientos de cristianos y de cristianos de toda condición y de no cristianos que han intentado luchar por la justicia y han sido víctimas de ese compromiso y de esa lucha a esa gente a todas esas vías que como digo han escrito un quinto evangelio y que han sido los brazos largos más generosos de Dios en la historia a ellos les debemos los teólogos que intentamos pensar desde la injusticia les debemos nuestro pensamiento ellos son el discurso primero ellos son los que acreditan a Dios en este mundo ellos son sus testigos ellos son los que convierten a Dios en alguien real en esta historia esos son los que predican con sus vidas que Dios está vivo incluso en un tiempo como el nuestro y eso es lo que bueno pues yo a eso he intentado servir con este libro y termino es verdad que el trabajo por la justicia o el compromiso por la justicia por la solidaridad pues trae consigo pues penas o cruces pero y me vais a permitir que vuelva a citar la exhortación del Papa pero entre los hombres y mujeres que luchan por la justicia yo he encontrado siempre gente feliz y siempre gente alegre yo siempre he encontrado entre la gente sencilla entre la gente que trabaja en lugares muchas veces extremos he encontrado gente mucho menos aburrida que nosotros en estas sociedades satisfechas y por qué ocurre eso pues ellos viven una experiencia y decía el Papa que hay muchos cristianos que vivimos una cuaresma sin pascua ellos viven la experiencia de que el crucificado ha resucitado y hoy viven la experiencia de que caminan por el mundo tratando de vivir con lealtad a ese Dios de la justicia y de practicar la ternura y la solidaridad en muy buena compañía en la compañía de Dios en la compañía del Espíritu de Jesús y que esa experiencia es una fuente de alegría y de gozo para sus vidas aunque no sea la alegría y el gozo que de una manera a mi modo de ver pues ineficaz propone la sociedad de consumo en la que vivimos y por eso he dedicado el último punto de este libro al tema de la felicidad y de la alegría aunque yo sé que lo hemos dicho muchas veces aquí en Cristianismo justicia que ese es un tema sobre el que tenemos que trabajar un poquito más entre nosotros para vincular la fe y la justicia también al tema de la felicidad o de la alegría que me parece en la cuestión pues importante bueno pues esto es lo que hemos siempre querido hacer en este libro en donde todas estas páginas pues se recogen mejor estas ideas que acabo de exponer y nada más muchas gracias por vuestra presencia bueno pues me parece no sé si habrá alguna pregunta pero me parece que no estaba planeado el diálogo y vale más que acabemos pues pronto muchas gracias y ahora no se trata de venir yo sino de practicar bueno se ha grabado se ha grabado en directo hay en directo de la cámara si estaba transmitiendo estaba transmitiendo si, si, si me ha llamado una voz de la palabra para explicarme si, si, si me ha llamado a mis primos ahí tienes a uno de mis más mi primo es mi primo vengo el día o el día viento de la noche cuando lo que ha llamado si, diré ah, bueno ya me ha llamado a mis partes porque no está conmigo elito si, 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 si oye oye oye